¿Qué tal amigos del Cielo en América? Soy... estoy llegando apenas a Perú, un poquito de velado, pero contento de estar nuevamente por acá. Mucho gusto. Y nos estamos viendo en estos sillitos que vamos a estar por acá. ¡Ricardo Arjona! ¡Bienvenido, Ricardo! ¡Uh! ¡Hola! ¡El aplauso fuerte para Ricardo Arjona! Bueno, ni menos, ni menos que se podía esperar. Toma asiento Ricardo Arjona, un placer tenerte en el programa. El público eufórico, un público al que de repente ya te has acostumbrado, dándote la bienvenida. Vamos a calvarnos un poco para que puedan escuchar, chicas, sus primeras palabras. Bienvenido al Perú, Ricardo. ¿Cómo te encuentras? Muy contento de estar de vuelta en el Perú, contento de estar en tu programa. Gracias. Contento de que estés aquí. Gracias. Contento de poder haber dejado un poquito ese complejo españolesco de la conquista y cambiarlo por el afán de compartir mi música con la gente, que es lo que me trae por acá. Y en eso andamos. ¿De dónde vienes primero? Venimos de hacer una gira por toda la República Mexicana. Venimos un poquito cansados. Estuve el día de ayer un poquito para descansar porque hicimos nueve conciertos en diez días en México. Estamos ahora en Perú. Luego regresamos. La semana entrante tenemos que continuar la gira de conciertos también. Y luego comenzamos en Sudamérica de nuevo, que es donde vamos a estar en Perú nuevamente en octubre. Que hacemos Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile. Vamos a estar en casi todo Sudamérica. De hecho, es agotadora tu agenda. No me quejo. De repente estoy como cansado, pero me la paso muy bien haciendo esto. Tengo la suerte de ser de esas pocas personas que trabajan en lo que más les gusta. Entonces lo disfruto. El día que esta carrera se convierta para mí en algo esclavizante o algo que ya no me guste hacer, seguramente la voy a dejar. Porque creo que es tan corto el pedacito de vida que se nos entregó que hay que por lo menos pasársela bien. ¿Tu vida privada, la personal, te gusta mantenerla un poco más discretamente o es una impresión que me ha dado? Me gusta mantenerla así, privada. De repente no es por esconder, sino por proteger. Esta carrera, igual como tú recibes los aplausos, quiero yo recibir las críticas. Entonces, cuando se hace un disco con 14 canciones, que creo que es lo mejor de mi trabajo puesto ahí, yo creo que hay cosas importantes de que hablar sobre ese trabajo. Seguramente cuando me falten canciones me voy a inventar un romance con alguien acá muy... ¿Con quién te gustaría inventarte un romance? Dale. ¿Con quién te gustaría inventarte un romance? Bueno, pero date cuenta que... No, vamos a inventarlo. ¿Con quién te gustaría inventarte un romance? No sé, Brooke Shields. No. Yuri. Kirstie Alley. ¿Kirstie Alley? ¿Quién es? No la conozco. Es una actriz. Fíjate, no es tan guapa y a mí me encanta. ¿Sí? Es una actriz. No, me gusta. Bueno, y ya saben, chicas, que le gusta lo difícil. O sea, a la que más se ponga difícil es usted, mucho mejor para él. No sé por qué dije, Kirstie Alley. No sé, me gustan los romances... No muy estrafalables. Estrafalables, los normales, los de antes, los buenos. ¿Te incomoda? Los de ir a aguantar a un papá a la casa, como Casa de Locos, que es un tema que viene en el disco. Aguantar al papá. Estoy fregada, no tengo papá. Aguantar a la mamá. Bueno, aguantar a la familia, invitar a cenar a un restaurantito. Me gustan esos, los simples, los ricos, los que... Las entiendo, chicas. Los que te hacen sentir cosquillitas en el estómago, esos son los que me gustan. Porque de repente estás conociendo tanta gente y como que te vuelves inmune a ese tipo de cosas. Te crees ya que eres el que maneja todo el asunto, ya no te espanta nada, ya no te sorprende nada. Y a mí me encanta que me sorprendan. Y la mujer que menos me imagino me sorprende mucho y me hace sentir esas cosquillitas acá. ¿Y crees que se ama una sola vez? ¿O que esas cosquillas se pueden sentir varias veces en la vida? Yo creo que se pueden sentir varias veces. El amor es algo tan sublime y tan grande que yo de repente he llegado a pensar que el 90% de la gente puede morir sin conocerlo. Si nos basamos en ese concepto de amor que hace García Márquez, por ejemplo, en el amor en los tiempos del cólera. Si ese es el amor, entonces seguramente la mayoría de la gente se muere y no lo conoce. Pero vaya, ese momento de trance, del amor que nos hace hacer las cosas, decir las cosas más hermosas y hacer las cosas más estúpidas, porque eso es el amor, nos hace ser sublimes y tontos al mismo tiempo. Vaya, nos gusta sentir esa sensación. Gracias Ricardo Arjona por tu fabulosa presencia en el programa. Me encantó conocerte, me encantó hablar contigo. Y sé que tienes gente esperando y que todavía la estás haciendo esperar por nosotros. Ha sido súper gentil, Ricardo. Gracias, mi amor. De pie, te despido. Muy amable. Muchos partos, no te olvides. Sí, mucho. Gracias, que te vaya muy bien. Fuerte aplauso para Ricardo Arjona. No se muevan. Vamos a la pausa comercial y continuamos con algo más para usted aquí en... Ponga la música. En América. Gracias, nos vemos. Muchas gracias.